ya hablamos sin con sergio cohen de conducir la conciencia y ahora estamos como te anticipamos con silvia gonzález que es fundadora y presidenta de estrellas amarillas y con noemí de cardoso de nuestra querida asociación amiga de tanto tiempo de mal de maldita gira silvia gonzález es la mamá de salla viguera tenía siete años fue una de las víctimas de las tragedias que estábamos de las cuales estamos hablando el programa no es la mamá de matías pato cardoso que también fue víctima de una picada y somos todos parte de un proyecto que tratamos de borrar la palabra accidente de tránsito no empezando por silvia este que no exista más esa palabra porque no se puede evitar no es un accidente y el no sé diría en el 29 por ciento de los hechos de tránsito podrían evitarse con trabajo de prevención con cuidado cumpliendo las normas y verdaderamente no sucede silvia y noemí son dos luchadoras que construyeron a partir de su dolor como la gente de la tragedia de estos organizaciones para cambiar el medio la situación que produjo lo que les provocó el dolor y la pérdida de lo más querido para un ser humano que es que es su hijo a ver cuál de las dos se empieza no es mal de hola qué tal buenas buenas tardes buenos medios días este bueno lo de lo de matías fue un 16 de junio de 2008 si no me equivoco exacto fue víctima de la picada callejera y a partir de ese terrible dolor una lucha inmensa que llevó a constituir malditas picas y a la búsqueda de justicia por la condena del asesino contamos un poco tu historia y un poco bueno como decías vos es que un 16 de junio mantía cruza una avenida muy importante de acá de la zona de san martín provincia de buenos aires él era peatón venían tres autos corriendo una picada por esta avenida en esa época era muy habitual escuchar los ruidos de los motores en picadas que se organizaban en algo en un lugar que se llama pancho 46 acá en san martín y era un recorrido habitual no correr por las calles de nuestro barrio después de estar participando de rosqueos y de corridas en el pancho matías cruzó una avenida en ese momento venían tres autos corriendo matías se detiene en el medio de la avenida y en ese momento uno de esos tres autos por seguir su loca carrera y cruzando semáforos en rojo decide meterse de contramano y en viste a matías en el medio de la avenida a más de 150 kilómetros por hora venía esta persona lo mata obviamente en el acto y estas tres autos y estas tres personas se esconden desaparecen nosotros logramos ubicarlo después de mucho tiempo de muchos meses logramos ubicar el auto y logramos ubicar a la persona que invistió en matematías no a los otros dos que participaban de esa carrera pero si los testigos fueron contundentes en contar cómo fue el hecho no y como decías vos los primeros años fueron de mucha lucha para obtener justicia hoy ya llevamos 13 años de este camino que comenzó ese 16 de junio y la verdad que luego de obtener medianamente justicia porque la verdad que cuando el familiar sale a las calles a pedir justicia nada te devuelve a tu ser querido si pretendemos que se haga justicia a nivel penal para que eso no vuelva a ocurrir nada más la familia que pierde a su ser querido en un hecho vial o en circunstancias en las que la persona muere así en circunstancias violentas la verdad que nada repara la ausencia de esa persona no entonces creo que eso hace que uno siga en la lucha que siga trabajando para que otras familias no le pase lo que nos pasó a nosotros por eso llevamos 13 años de camino en ese camino nos vamos encontrando con otras familias que también intentan hacer lo mismo golpear puertas fomentar leyes entregar muchas veces leyes trabajar para que el estado se haga responsable de estas muertes como decías vos recién Oscar de muertes evitables no porque te diría que el 99% de los hechos de tránsito las muertes son evitables siempre hay un error humano entonces es súper importante tomar conciencia de esto y por eso es que venimos luchando por tantos años y acompañados de otros familiares también como en este caso con mi compañera silvia que estamos acá primero me desmuteo y después le pregunto a silvia bueno a mí nos contaba no este matías fue un peatón fue peatón y fue víctima de tránsito saya también el hijo de silvia fue atropellado por una camioneta sabes que el 60 por ciento de las víctimas este de tránsito son este pertenecen al grupo de los vulnerables peatones bicicletas motos el 60 por ciento digo para que vayamos pensando no silvia sí sí eso es una realidad y tiene que ver y está muy relacionada también con el tema de la velocidad hablamos de todo esto y la poca sobrevida que tiene todo lo que es en la parte como planteaste vos vulnerable porque vos imagínate que cualquier persona que haga un ejemplo muy muy simple ahora una de las últimas recomendaciones nosotros estamos en las naciones unidas en la comisión de seguridad vial de naciones unidas el diseño 2030 una de las de la digamos de los de los puntos que se está trabajando desde el tema de ciudades calmas y habla de ciudades a 30 y por qué esto porque de 10 personas atropelladas a 30 kilómetros una puede morir nueve sobreviven si vos a esta velocidad la lleva a 45 pero de esas personas atropelladas a esa velocidad y mueren si la llevas a 69 mueren tengamos en cuenta que 60 es la velocidad de las avenidas esto no se implica lo que estábamos hablando no hablamos y muchas veces se centra todo en el tema de las leyes de tránsito en saber la normativa y hay mucha gente que no que no entiende que no solamente basta con la normativa sino también tenemos que saber de física nosotros tenemos carteles que nos hablan de 40 de 60 o de 20 no porque se les las esquinas las esquinas la velocidad tiene que ser 20 porque porque si o si va a llegar a una esquina tenés que estrenar no importa que tengas la turbia de la derecha tenés que estrenar porque porque se te puede cruzar cualquier peatón y yendo a 20 vos a ese peatón que atropellas pero siendo una velocidad mayor ocurre lo que ocurre y aquí viene esto por ejemplo cuando nosotros comenzamos la campaña de estrellas amarillas que fue una idea que conocimos a la gente de Bogotá que la llevan del gobierno de Bogotá pintó toda la ciudad de Bogotá de estrellas negras y nadie sabía de que se trataba y a la semana aparecieron los nombres de la gente ahí abajo nosotros conocimos esta campaña y nosotros éramos yo era vicepresidenta de la red y nosotros teníamos un logo que representaba a Iberamérica porque estábamos trabajando mucho con las madres de España teníamos estrellas amarillas dijimos que bueno traerlas a la Argentina cuando decidimos traerlas a la Argentina nos encontramos con un grave problema no teníamos estadísticas acá en la Argentina no había estadísticas de las muertes en siniestralidad vial por eso se puso así como de voz nomás la primera estrella que se puso de Paolo Mellano en la avenida Vicente López en el año 2005 porque estuvimos buscando todas las muertes de Vicente López y no encontrábamos, no registro nos reunimos con la policía federal que eran los únicos que más o menos tenían registro con la defensora de la ciudad de Buenos Aires y bueno donde teníamos un registro de 5 años que era medianamente lo que pedían acá en La Pampa que por suerte teníamos un registro del año 2003 hasta el 2008 que fue que se hizo el lanzamiento con ordenanzas y todo lo de acá y hicimos un mapa de la siniestralidad vial de mi ciudad y fue increíble el 70% de las estrellas estaban en las intersecciones estaban en el lugar que teóricamente debía ser el más seguro donde teóricamente no tendría que ocurrir esto bueno, el 70% de esas cerca de 85 estrellas estaban en, como les cuento, en las esquinas y lo más llamativo de todo casi todas las escuelas de mi ciudad tenían una estrella a su alrededor no es que hayan sido niños fueron otro tipo de víctimas pero lo que les quiero decir es en las escuelas vos tenés que la velocidad tiene que ser 20 no solamente en la esquina en todas las 4 manzanas de la escuela la velocidad debe ser 20 y yo en mi ciudad tengo en cada escuela de 2 a 3 estrellas entonces y eso también se sirve Silvia Silvia para analizar porque yo ahí me cuenta si completa que te quiero hacer una consulta a las 12 ahí te di cuenta y nos dimos cuenta a todos de que acá los intendentes y todos los demás te ponían un semáforo una loma de burro porque doña María juntaba 20 vecinos que decía que ponga una loma de burro porque acá los muchachos andan rápido porque bueno don Tomás dice no me pasa muy rápido por la verdulería pongo un semáforo o sea se ponían las cosas sin saber donde estaban realmente los problemas y lo que nosotros hicimos con esto fue visualizar esta realidad fue un doble mensaje doble triple uno era también decirle a todos los jueces que nos digan que todos esos fueron accidentes evidentes sí una te hago una consulta te hago una consulta disculpame te hago una consulta estamos acostumbrados mal acostumbrados a que vemos un siniestro de tránsito por televisión vemos que el que provoca el hecho desaparece se arma toda una polémica posteriormente aparece el abogado y el abogado después habilita una situación de que por ahí aparece el que hizo el hecho de tránsito y todo transcurre y después todo desaparece y después nunca más se sabe más del caso estamos aburridos estamos angustiados y digamos de la experiencia de ustedes ¿qué falta para que esto tenga otra cosa más operativa? porque un crimen no puede estar desaparecido y no puede aparecer al abogado para poner paños fríos a la cosa nosotros te voy a decir una cosa Oscar ¿no? los dos son Oscar ambos Oscar cuando la la sí a nosotros en el año 2005 nos invitan a una reunión en la Casa Rosada donde estaban un montón de en ese momento tenía que estar Belis pero hubo dos días antes fue no sé qué pasó hubo todo un problema y nos recibió Rosati en la Casa Rosada y estábamos con familiares de víctimas de todo de todo el país o sea y de distintas problemáticas los de tránsito entramos chicos que estoy hablando año 2005 entramos polaritos porque no estábamos contemplados en estar ahí y yo entré con Sara Carman del caso Cabello con Teresa Mellano y este y bueno y estaba Díaz Bancalar y Pichetto estaba el presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados el 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 referente del programa antiimpunidad y el ministro los familiares todos tenían que dar propuestas para cambiar las situaciones que los habían colocado en ese lugar estaba Melman Bordón UIFIS se había hecho una reunión previa que los de tránsito no sabíamos porque en esa reunión uno tenía que tirar propuestas no podíamos tirar denuncias ni bueno nosotros no sabíamos eso cuando hemos entrado colado no sabíamos cuando me tocó a mí estaba el Bancalar y Pichetto todos ahí este dormido ya porque yo estaba en la mitad de mi cosa me levanto así y le digo mi nombre es Silvia González soy mamá somos las mamás del crimen perfecto somos las mamás del tránsito el crimen de la impunidad así me presenté y así ha sido nuestra lucha durante muchos años nosotros somos las madres del crimen perfecto nos costó mucho vos imaginate que recién en el 2017 con un proyecto de ley bastante mediocre conseguimos que conducir alcoholizado en este país delito penal conseguimos que el abandono de persona vuelva a incorporarse en el código penal y conseguimos que superando a 30 la velocidad todo esto sea agravantes pero mirálo que te estoy diciendo que es un proyecto totalmente mediocre de todas maneras eso quería decirle a Silvia ella lo está diciendo igual que es mediocre la verdad que ese proyecto y a pesar de que se avanzó con estas con estas cosas de abandono de persona exceso de velocidad para que sean agravantes de todas maneras los metieron en una bolsa en la que quedamos encerrados como máximo de condena a 6 años entonces los jueces generalmente en lo que son hechos de tránsito dan una condena de 3 años en suspenso entonces como decía Silvia somos el crimen perfecto porque la mayoría de los siniestros son enjuiciados de esa manera entonces no quedan presos no se pone una sanción de una pena efectiva entonces los siniestros siguen ocurriendo y por eso esto que contaba vos Oscar yo siempre digo que cada mañana que nos levantamos nos desayunamos con el siniestro nuestro de cada día cuando es fin de semana a partir de los jueves es peor nos encontramos con que aparentemente no se le tiene miedo a la justicia porque pasa a ser un trámite la muerte en tránsito entonces esa es la lucha que llevamos hace tantos años que pedimos modificaciones de leyes que se testifique la muerte en tránsito como un delito porque ni siquiera se lo considera delito al día de hoy mira los años que cuenta Silvia que se viene trabajando que se viene pidiendo que se viene golpeando puertas no se deja un día sin pedir a los senadores a los diputados y la verdad que todos hacen oídos sordos a lo que es esto o sea se avanzó en algunas cosas se avanzó en controles se creó una agencia de seguridad vial se crearon varias cosas pero evidentemente no alcanza porque llevamos más de un decenio tratando de bajar la siniestralidad vial y lo único que logró bajar la siniestralidad vial en este año que pasó fue otra pandemia que fue la pandemia del COVID hasta el momento desde que exista la pandemia del COVID nuestra pandemia fue la peor que ya de los siniestros viales una no que da cuenta Noemí de que justamente una cosa externa que generó menos tránsito hizo bajar los índices creo que es claro hasta por el absurdo ¿no es cierto? A lo que dice Merlo a lo que están diciendo y bueno quedan cinco minutos de programa dos minutos para cada una en esto Merlo ya sabe que se viene esta pregunta porque cada vez que hablamos del tema vial lo pregunto y creo que debemos reflexionar como sociedad sobre este tema limitaciones de las leyes limitaciones de las autoridades limitaciones múltiples pregunta debemos ser una sociedad que produce automóviles que pueden circular a 200 kilómetros por hora no hay ningún lugar no hay ningún lugar donde puedan circular coches de esa velocidad ¿por dónde empieza? ¿por dónde empieza el problema? digo si en las calles tenemos los límites de velocidad que dice Cipia en las rutas 130 ¿a qué se debe que vivimos? ¿cómo pretendemos que en una sociedad donde se construyen autos para violar las leyes porque en ningún lado puede usarse esa velocidad no suceda lo que efectivamente sucede ¿dónde está el meollo del problema? no sé como mis minutos mis dos minutitos mira sí evidentemente el dinero siempre está de por medio en toda nuestra vida como sociedad ¿no? evidentemente se valora mucho más el dinero que la vida por eso es que se crean autos que van a semejantes velocidades que no están permitidas todo tendría que ver también con una toma de conciencia de parte nuestra para entender que si vamos a semejantes velocidades no hay manera de poder salvarse ¿no? y que lo que siempre nosotros replicamos en ese auto que vamos conduciendo va también toda nuestra familia gente querida ¿no? que no tiene tiene vuelta atrás una vez que se produce un siniestro pero fíjate vos también lo que nos pasa con respecto a las motos por ejemplo las motos son un problema gravísimo a nivel país el 54% de los siniestros está involucrada las motos en las motos la mayoría son jóvenes porque son los jóvenes los que conducen y los que toman como primer vehículo una moto y las motos se venden pero no se vende con casco es lo único que te salva la vida en una moto ¿no? o sea cada concesionaria debería sacar la moto automáticamente con un casco tendría que ser parte de la moto ¿no? pero eso no lo vemos eso no ocurre hasta el día de hoy y bueno y por eso digo son decisiones que tenemos que tomar personalmente por eso nosotros también apuntamos muchísimo a la educación a la educación vial cuando vas a obtener tu registro de conducir a la educación vial en las escuelas porque tiene que haber un cambio de conducta en la sociedad para que esto realmente deje de ocurrir para que desemos a tomar responsabilidad de que estamos llevando una vida con nosotros de que debemos cuidar nuestra propia vida hay un montón de cosas por las que se sigue trabajando el uso del celular el celular vino llegó para quedarse y es un problema gravísimo también en el tema tránsito veía el otro día que Movistar sacó una propaganda muy interesante con el tema de justamente el uso del celular al volante por eso digo creo que esto tiene que ver también con una toma de conciencia de parte de toda la sociedad vos sirvías tu reflexión y aprovechamos porque son los dos minutos si se nos sacaba el programa yo creo que por supuesto que es el tema del tema de conciencia del ciudadano pero acá hay una toma de conciencia que es mucho más importante que el tema de conciencia del poder político o sea y muchos políticos y muchos gobernantes se sacan el lazo de encima diciendo que es una responsabilidad de la sociedad y del individuo a ver es una responsabilidad y del individuo que tengamos un código penal del año 1920 que no haya tenido una reforma integral tenemos un código penal que donde hoy la vida de una vaca vale más que la vida de un niño que es matado por un conductor alcoholizado y a exceso de velocidad a ver la sociedad tiene la culpa de que tenemos de que tenemos leyes y un código penal donde la propiedad privada y donde donde lo material es más valioso que la vida misma no eso no es responsabilidad nuestra acá hay cosas que son que dependen también de una visión de cambio de nuestra conducción nosotros hemos hecho todo lo posible hemos hecho hemos estado trabajando en cantidad de leyes en mi provincia particularmente todo lo que pude hacer lo hice acá creamos las primeras fijarías temáticas de seguridad creamos la primera escuela de conducción de la mesa de policía porque acá teníamos nosotros no tenemos el problema de ustedes de gatillo fácil acá en la pampa no tenemos problema de gatillo fácil pero que nos pasa acá la policía gente muy humilde entra a trabajar ahí por una cuestión de laburo y dejan la bicicleta y se te suben en una rancher y nosotros teníamos seis o siete civiles por año que nos los mataba la policía y los patrulleros o en las camionetas ranchers hace ocho años creamos una escuela de formación de conducción de la policía a partir de ahí les digo una cosa en seis años hemos tenido una sola muerte ocasionada por un patrullero además creamos un hospital para víctimas de siniestros viales porque acá la gente no se tenía que ir a atender a Buenos Aires porque no había forma de atenderla y además creamos un programa de reeducación para condenados por siniestros viales interdisciplinarios con catorce profesionales que van psicólogos médicos abogados antropólogos y eso es ¿por qué? porque las víctimas viales como bien dijo Nemi nosotros lo único que tenemos son las conductas de su peso y la otra es la inhabilitación ¿saben qué pasa? a la inhabilitación a los cinco años las personas están conduciendo ahora antes de conducir pasan por nosotros bueno les agradezco a todos estamos en el último minutito del programa compartimos este programa bueno con Sergio Cohen papá de una víctima con Noemí Cardoso mamá de una víctima con Silvia mamá de una víctima personas que vivían su vida como un Sergio Noemí Silvia Silvia era fotógrafo una reportera reconocida en la Pampa en su provincia Noemí trabajaba en lo suyo Sergio un profesional y se transformaron ustedes escucharon a las tres personas que parecían técnicos de seguridad vial conocen del tema se preocupan por el tema se preocupan por el prójimo ¿cuánta mejor sociedad seríamos si por ahí nuestras propias clases dirigentes sin tener que pasar por la experiencia del dolor de la pérdida de un ser querido hicieran esto que con tanta claridad y sencillez nos plantean Silvia que además hacen Noemí que además hace porque está sentada trabajando en este tema de cosas que parecen tan lógicas que son imposibles de fáciles que son vender una moto con el casco por ejemplo nadie te garantiza que lo van a usar pero es tenerlo digo hay muchas posibilidades de que esto no sea como es y también depende de vos que estás escuchando del otro lado porque el 60% de las víctimas de los hechos de tránsito pertenecen a los sectores vulnerables y muchos una gran cantidad de esos son peatones por ejemplo que venís a hacer vos y no tenés auto así que el tema te involucra les agradezco mucho Silvia Noemí si se perdieron algo en el programa saben que pueden volver a escucharlo de 20 a 21 aquí en la M740 Radio Rebelde y nos tenemos que ir porque estamos pasados de tiempo sobre la hora gracias chicos muy amables chau hasta luego hasta el lunes que viene un gustazo un beso gracias Gracias.